Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores, asegura que la crisis de Nicaragua afecta a la región e invita al diálogo entre las partes para encontrar una pronta salida. Siempre en vivo y en directo nuestro periodista Willy Narváez nos informa adelante. Willy, buenas tardes. Buenas tardes, Giaosca. Y es que este 4 de octubre se realizó un encuentro en Ciudad de Panamá, donde estuvieron presentes miembros de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica, el Caribe y Panamá. En este lugar, pues, eligieron al nuevo consorcio donde fue electo Guillermo Jacobi, actual presidente de APEN en Nicaragua. En este encuentro, pues, también se abordó la situación de Nicaragua, donde esta FECAEXA expresó prácticamente su solidaridad con la situación que está atravesando nuestro país en materia de derechos humanos y también el respeto a la libertad de prensa. Esta mañana, durante la conferencia, pues, también exponía de que se evaluó la situación de Nicaragua que, a raíz de la crisis, ha venido a afectar a todo el ritmo centroamericano. La señora Connie Depayes, de Aresport, Guatemala, salió electa como crisis política. Esa crisis política ha afectado la economía del país. Entonces, al bajar el consumo, a los nicaragüenses, bajar el consumo debido a la grave situación económica que hemos tenido, entonces estamos demandando menos productos centroamericanos. Y eso ha afectado las exportaciones de Centroamérica hacia Nicaragua. Tanto así de que, inclusive, ya los salvadoreños y los costarricenses tienen desarrollado un plan muy importante para un ferry desde Costa Rica al Salvador, de tal forma que van a pasar directamente sin pasar por Nicaragua. Entonces, ellos dicen, ya, si se graba la crisis política en Nicaragua, nosotros ya tenemos una vía alterna. Ese proyecto está sumamente avanzado, ya se hicieron las primeras pruebas. Espero que haya una apertura más amplia hacia seguir dialogando con los actores, o que los actores involucrados, tanto de la oposición como del gobierno, sigan abogando por encontrar una salida política a esta situación, de tal forma que podamos nosotros seguir avanzando en el desarrollo económico, porque el desarrollo económico es lo que es de empleo. Lo que nosotros no queremos es que el desempleo siga creciendo en Nicaragua, porque todas estas crisis, al que más afectan es al que menos tienen. Ahí tenemos clarísimo eso, ¿verdad? Y hasta el momento, pues, el gobierno no ha demostrado un interés de seguir en encontrar esos acuerdos. Y es importante que, de alguna forma, sí se encuentren los mecanismos para que nuestro sistema político cambie de tal forma que beneficie la economía. ¿Convillamos ustedes? Jacobi expresaba que se refirió a las palabras que dio esta semana el presidente del Banco Central, donde decía que se prevé una recuperación económica para el próximo año. Sin embargo, él ve poco probable que suceda esto si no hay un diálogo donde se pueda solucionar la crisis en nuestro país y recuperar la confianza, ya que únicamente la economía de nuestro país se está sosteniendo con las exportaciones y las remesas. Es todo lo que tengo que informar. Regreso con vos, Maribel Montenegro.